En diciembre, celebramos treinta y dos años de creación. De Villa Gualberto Villaruel, Cochumuela, capital del champiñón, cuna del niño Siquimira, rincón turístico del Valle Alto, Cochabambino. Lunes diez de diciembre, a horas seis de la tarde, sesión de honor del Comité Municipal de Niños y Niñas. A horas siete de la noche, desfile de teas. Y a las ocho de la noche, la gran serenata con la participación de grupos musicales. Posterior, demostración de juegos pirotécnicos. Martes once de diciembre, a partir de las nueve de la mañana, la sesión de honor. Y a las once y media de la mañana, el desfile escolar, cívico y parada militar. Con la presencia del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. ¡Feliz aniversario! Gobierno Autónomo Municipal de Villago Alberto Villarroel, Cochumuela. Seguiremos creciendo más.